Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Míntenme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Míntenme, que tus ojos dicen la verdad Míntenme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos cuando hablar, cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, loco estábamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Míntenme Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Míntenme Míntenme Que tus ojos dicen la verdad Míntenme 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 Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Míntenme Míntenme Que tus ojos dicen la verdad Míntenme 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 Que bueno Para mí poder decirte compañera desde hoy en adelante Creo que tú estás sumando muchas simpatías al teleauditorio de este programa Y en esa medida nosotros te estimamos en todo lo que vale lo que hoy sumos a nuestro programa De verdad Jackie estoy muy contenta Muy emocionada por este recibimiento tan lindo que me has hecho hoy en la costumbre. Gracias al fan club que está aquí, de Asua, de Santiago, de aquí de la capital, de los Mina. Son fabulosas, ¿eh? El apoyo de los compañeros artistas que están esta tarde aquí también. Los quiero muchísimo y espero que me reciban como una hermana más, porque soy así, humilde, sencilla, me gusta la gente simpática, con mucho cariño, como yo. Aquí hay una serie de tarjetas que quisiera que tú fueras identificándolas. Son las cosas bellísimas que te dicen tus admiradores con flores, ¿no? Dice Paraviquiana de Rafis Floristería y Zunilda Fonder. Es algo curioso, ¿no? Porque Zunilda Fonder fue la primera presentadora que me presentó en Santiago con mi nombre de Ana Victoria. Recuerdo muy bien que estaba mi gran amigo Fausto Rey y Hilda Saldaña también. Sí, ahí estaba la tarjeta. Sí. Viquiana, hoy es un día muy especial para ti y para todos. Nosotros nos sentimos identificados con tu gran trabajo. Saludos. Tu jardín Rosas Rojas. Ay, qué linda, que me mandó una vez muy bonita, ¿viste? Este es también del Jardín Versailles. Ah, del Jardín Versailles también, muy lindas flores. Y Casa García, ¿no? Y Casa García. Son parientes tú. Señor Manuel García, sí. García, ¿cómo tú? Familia. No, ese es un admirador. Yo diría que el número uno porque él dice que cuando él muera, yo tengo que cantarle en la funeraria el Jardín Prohibido, pero como que está fuerte eso, ¿no? Sí, un poco fúnebre, ¿no? El Jardín Versailles, te desea muchos éxitos. Gracias. El Jardín Flores del Valle también. También, sí. Gracias. Y este dice, querida Viquiana, verte actuar en nuestro show del mediodía nos llena de alegría. Bienvenida sea la costumbre, cariño, Manuel y Pura Villamán del Jardín Soliveiro. Ay, qué linda. Muy bien. A esa gente tan linda que me han enviado todas esas flores, gracias de todo corazón. Y estoy muy agradecida del apoyo que me ha brindado el pueblo dominicano, toda la prensa, tanto de radio como en el periódico, ¿no? Y los locutores del país, en fin, toda la gente de Teliantías, ¿por qué no decirlo? Porque nací en Teliantías. Yo quiero que le demos un aplauso al programa Fiesta de Teliantías. Bien lindo a Teliantías, sí. Porque fue el programa en el que creció Viquiana. Sí, y allí desde el señor que cuida, ¿no? Hasta las que limpian, toda la secretaria, en fin, los camarógrafos, todos fueron muy buenos conmigo, buenos compañeros. Los quiero muchísimo, siempre los voy a tener en mi corazón. Gracias de todo corazón al pueblo dominicano. Bueno, todas estas flores son para Viquiana, pero para ustedes, el público de nuestro programa, basta una sola flor. Viquiana. No sé si es soledad o cosas mías, lo cierto es que hoy anhelo compañía. Hoy, pero no es amistad lo que pretendo, hoy quiero algo distinto a lo que tengo. Quisiera unas caricias que me hicieran, sentir que soy mujer que aún me queda. La fuerza y el deseo de estar viva, y en un instante así vivir mil vidas. Hoy, hoy, te invito a compartir el fuego que hay en mí, aquí en mi apartamento. No, no pienses mal de mí, es que quiero sentir como hace tanto que no siento. Ven, que quiero desatar contigo en el final, como un volcán y sentimientos. Ven, hazme sentir mujer, volver a comprender que aún estoy viva y siento. No sé si es una tranca de la vida, o es cosa muy normal lo que me obliga. Buscar apoyo en alguien que pudiera, hacer volver a mí lo que antes fuera. Hoy, quisiera unas caricias que me hicieran, sentir que soy mujer que aún me queda. La fuerza y el deseo de estar viva, y en un instante así vivir mil vidas. Hoy, 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 te invito a compartir el fuego que hay en mí, aquí en mi apartamento. No, no pienses mal de mí, es que quiero sentir como hace tanto que no siento. Ven, que quiero desatar contigo en el final, como un volcán y sentimientos. Ven, hazme sentir mujer, volver a comprender que aún estoy viva y siento. Mañana al despertar, gracias y adiós. Ven, te quiero desatar contigo en el final, como un volcán y sentimientos. Ven, hazme sentir mujer, volver a comprender que aún estoy viva y siento. Ven, hazme sentir mujer, volver a comprender que aún está.